¿Te conformarías con una gran estrella pudiendo disfrutar de un millón de ellas? ¡Viva mi coro! El concurso con más talento por metro cuadrado de la historia de la televisión. ¡Sí, que es verdad! Rafa Cremades y Cristina Peña van a unir un millón de voces. Vamos a ir en busca de la mejor voz por toda Andalucía. Pero no una a una. Este sábado 7 de junio estreno del nuevo concurso de la temporada. ¡Viva mi coro! Vamos a disfrutar a coro de la mejor música.